No olvides de atender este video porque vamos a revelar el ingrediente secreto. Hola mi gente preciosa, bienvenidos a un nuevo video con Lulita Cocina. En este canal se tratará sobre tips y recetas a cada un del baúl de la abuela. Hoy vamos a preparar unas deliciosas quesadillas al pastor. Y si quieres saber como preparar esta rica y deliciosa comida, te sugiero, te suscribas a mi canal, active la campanita para que seas el primero en conocer esta valiosa información. Acompáñame, vamos a cocinar. Vamos a necesitar un kilo de carne adobada, medio kilo de quesillo, dos cebollas, un manojo de cilantro, diez tomates verdes, un aguacate, dos chiles habaneros, cinco chiles serranos y dos dientes de ajo, una piña. Vamos a utilizar un kilo de harina de maíz y un cuarto de harina de trigo. Aquí ya ponemos a cocer la carne. Aquí vamos a ponerle la cebolla picadita y le vamos a poner piña aquí en la carne. Aquí ya se está cociendo la carne. Le pusimos un poquito de aceite. Para que se coza la carne. Y aquí le vamos a poner la cebolla picadita. Le da mucho sabor. Al ponerle la cebollita aquí en la carne, le da mucho sabor. Se lo vamos a poner al estilo julianita, así. También les doy un tip. Cuando cocinen, cocinen súper felices. Porque al menos yo cuando cocino, cocino de buen humor. Para que todo lo que cocinen les haga súper delicioso. Y muy sabroso. Hay que ponerle corazón a la comida porque es para nuestra familia, ¿eh? Y para todos ustedes que nos están viendo. Todo lo que preparen con mucho cariño y con mucho amor les sale muy riquísimo. Ahora vamos a ponerle la piña. Vamos a poner la mitad a freír aquí con la carne y la cebollita. Y la mitad la vamos a guardar para servirla a la hora de comerla. Miren aquí, ya le pusimos la piñita. Ya que se empiece a cocer. Miren, ya si vemos que bajó un poquito el aceitito se les gusta con, me salga grasosito. Ya es opcional para que se coza bien sabroso. Miren, ahorita voy a empezar a picar la carnita porque ya vamos a empezar a preparar nuestra masa para las quesadillas. Y ya quede lista nuestra carnita picada. Miren, ya lo hacen a más menuditos. Para la hora de servir nuestras quesadillas. Miren, vamos a picar nuestra carne para las quesadillas. Y ahorita van a ver qué ricas van a quedar mis quesadillas. Con mucho sazón y mucho sabor. Miren. Van a quedar deliciosas, poquísimas. Miren, vamos a llevarle el sazón hasta el centro de su mesa para su familia. Miren qué sabroso, miren. Ya está, ya picadito. Ya para ahorita que hagamos nuestras quesadillas. Miren. Ah, ya queda riquísimo. Vamos a ver qué rico va a quedar. Ahora sí, llegó el momento de revelarles el secreto de cómo preparar esta deliciosa masa para sus quesadillas al pastor. Ah, caray. Eso sí me interesa, eh. Ese es el tip de cómo preparar la masa para que sus quesadillas al pastor salgan súper deliciosas. Lleva un platano macho. Le da un sabor delicioso, delicioso. Y ya lo van a ver. Ahora sí, vamos a preparar nuestra masa para las quesadillas. Hilo. Y le vamos a poner el plátano macho. Pero aquí va el asunto de cómo que salga deliciosa su masa. Le va a licuar el plátano. Le va a licuar y le vamos a poner, le vamos a poner azúcar. El azúcar no va a salir dulce. Solamente le va a dar otro sabor totalmente delicioso. Miren, estas son las cucharadas normales. Lleva una, dos, lleva tres cucharadas. Tres cucharadas de azúcar. Le vamos a poner una de sal. Vamos a poner una de sal. Una cuchara de sal, menos. Y le vamos a poner agua. Y con esto lo vamos a echar a nuestra harina. Y esto lo vamos a poner aquí en la harina. Ahí está. Y le vamos a poner un cuartito de harina de trigo. Un cuartito. Al kilo de, al kilo de masa. Es una taza, una taza de harina de trigo. Esta harina le sirve para que su masa salga más suavecita, más manejable. No se quiebre en las cuchadillas. Miren, ya está quedando nuestra masa. Bien, bien batido. Porque como llevan la, la mezcla del plátano macho con la azúcar y la sal. Ya se revuelve todo. Ya para que se puedan hacer nuestra quesadilla. Miren, está suavecito. Así debe de quedar. No muy aguada. Miren. Ya está manejable. Ya para hacer nuestra quesadilla. ¿Ahí está? Ahí está lo vamos a hacer. Ya ahorita ya vamos a poner nuestro comadito. Porque tiene que estar bien caliente para que no se nos pegue la masita. Ya empezamos a hacer nuestras, nuestra masita. Tiene que quedar así, miren. Así. Para que quede ovaladita. Y va a quedar así. Así. Miren, ya aquí ya pusimos la primera quesadillita. Ya está bien caliente nuestro comadito. Ese es un buen tip para que no se les pegue la masita. Tiene que estar bien caliente el comadito. Miren, este ya es, ya es opcional de cada quien. A nosotros nos gusta. Así que quede, este, no muy cocida. Porque todavía le vamos a poner el quesillo y la carne. Y ahí se va a acabar de, de cocer bien la tortillita. Si lo quieren más, más este crujiente. Ya es a gusto de cada quien. Aquí ya está la cebollita, la carnita. Ya vamos a empezar a preparar nuestras riquísimas y deliciosas quesadillas. Ojalá que lo preparen así en su casa. Van a ver qué deliciosas les van a quedar. Qué deliciosas. Ok, miren. Ya tengo aquí listo mi quesillo. Miren. Miren. Vamos a empezar a preparar nuestras quesadillas. Miren. Con todo el sabor de Lulita cocina, eh. Miren. Qué delicioso va a quedar esto. Ahora sí. Miren. Ya le vamos a poner su carnita. Que ya tenemos previamente cocido ya. Aquí está listo. Va su carnita. Miren. Ay, qué rico. Ahora les voy a dar otro tip. A mí me gusta. Cuando yo estoy haciendo mis quesadillas. Le dejo caer un poco de carne. Para que esta grasita. Con esta grasita. Se fría la. La tortillita de la quesadilla. Bueno, a ver. Esta. Aquí queda el saborcito de la carnita. Y ya lo pasamos para acá. Ahorita vamos a hacer las demás quesadillas. Ya le ponemos su cebollita. Miren. Ponemos su cebollita. Y su piñita. Y su piña. Miren qué rico. Miren. Su piña. Ay, qué riquísimo. Prepárenlo. Van a ver que les van a quedar deliciosas. Muy deliciosas. Miren. Ahora sí lo vamos a doblar. Miren. Ese saborcito de la carnita. Ahí va a quedar. Y con este se va a acabar de. Enfreír nuestra quesadilla. Miren. Miren. Ay, qué riquera. Miren. Miren. Es lo que les digo. Queda. Riquísimo. Riquísimo. Miren. Y así vamos a hacer todas nuestras quesadillas. Hola. Ahorita lo vamos a probar. Prepárenlo así a su familia. Van a ver qué delicioso. Qué delicioso está esto, eh. Los invito. Que les sirva esta receta. Ojalá. Me manden en los comentarios que sí la hicieron. Sí les gustó. Sí la prepararon. Díganme. Cómo les pareció la masa. Este secreto de prepararla. Esa forma de la masa. Le da un sabor a esta tortilla. Deliciosa, eh. Deliciosa. Miren mi gente preciosa. Ya está aquí. Nuestras ricas y deliciosas quesadillas. Al pastor. Ya tenemos aquí nuestras cebollitas. Cilantro. Nuestros limones. Nuestra piña. Y nuestra deliciosa salsa. Miren. Ya en otro video les enseñaré cómo preparar esta deliciosa salsa, eh. Miren. Ya le puse su cebollita, su cilantro y su salsita, eh. Su limón. Y ya si ustedes quieren, si les encanta la piña, le ponen su piñita. Su piñita. Ay, qué rico. Miren. Está riquísimo. Prepárenlo a su familia. Van a ver qué delicioso les va a quedar. Bye. Bye. Primorio. Sal fluffísimo. Mam. Mam. Spit reset. Esvil o tiempo. Edo un amigo. Esvil le botís. Muy bien. En mostrisa. Am. Autojs. O. Cast состав. Ca.